¿Por qué me vejas corazón? ¿Por qué me vejas sin brazo? Sabiendo que yo te quiero con un corazón sincero ¿Por qué me vejas corazón? ¿Por qué me vejas sin brazo? Sabiendo que yo te quiero con un corazón sincero Porigempikaibunayma, somuenguitachundanaypa Causay ni causa sinaypa, wagay ni pampachanaypa Olikempikaibunayma, somuenguitachundanaypa Causay ni causa sinaypa, wagay ni pampachanaypa Ayobay naibihita, yurakulalastik kita Hacia cuenca y hasta la que, aquí juntas y casuando Juntos haremos unido, con cariño compartido Tú eres mía de viajera, mi querida compañera ¿Por qué me vejas corazón? ¿Por qué me vejas sin brazo? Sabiendo que yo te quiero con un corazón sincero ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me vejas sin brazo? Sabiendo que yo te quiero con un corazón sincero Porigempikaibunayma, somuenguitachundanaypa Causay ni causa sinaypa, wagay ni pampachanaypa Ayobay ni pampachanaypa Ayobay naibihita, yurakulalastik kita Hacia cuenca y hasta la que, aquí juntas y casuando Juntos haremos unido, con cariño compartido Tú eres mía de viajera, mi querida compañera Para esa hermosa tierra de independencia Esa salvacerita con cariño y sacudencia Florita, chipaibunaypa Esa salvacerita con cariño y sacudencia Esa salvacerita con cariño y sacudencia Zapatidita con cariño y sacudencia Juntos haremos unido, con cariño compartido Tú eres mía de viajera, mi querida compañera Juntos haremos unido, con cariño compartido Tú eres mía de viajera, mi querida compañera Juntos haremos unido, con cariño compartido Tú eres mía de viajera